Pues Pepe, buenas noches, buenas noches, bueno Pepe, tú lo dices en términos de que si el crimen desenfrenado nos autoriza a ser criminales, claro, dicho de otro modo, es lo que tú dices pues sí, y yo te digo, difícilmente, pues no, pues no, porque, a ver Pepe, hay una noción aquí de venganza, esto que ahora tú acabas de decir de que buscan, no sé quién fue el que le puso así, al justiciero de la marquesa, yo creo que ese hombre hizo cualquier cosa menos justicia, yo creo que el error de la percepción viene desde la constitución, que dice que se prohíbe hacer justicia por propia mano, entonces lo que se hace por propia mano no es justicia, es injusticia, entonces llegamos a un punto de que claro, nos van a salir con que Fuente Ovejuna y la historia y tal, pero tú lo planteas de una manera correcta, ante la disyuntiva de un mal, no podemos optar por el siguiente mal, porque entonces vamos a terminar todos matándonos a pedradas o a balazos o como sea, pero imagínate Pepe, llega este caso de un hombre que con profesionalismo en el manejo de las armas. Evidentemente, disparó nueve tiros, ¿qué pistola o qué arma tiene nueve tiros? Una pistola de 38, una 38 especial, tiene nueve tiros y algunos tienen más. Pero atiró en todos, quiere decir que es alguien diestro en el manejo de armas. Es un hombre experto en el manejo de las armas, lo cual nos haría pensar posiblemente en un militar. Militar retirado, un militar inactivo, un militar que iba a su casa, pero un hombre que sabe lo que está haciendo. Algunos lo pueden ver como un redentor, es decir, este hombre está haciendo por mí lo que no iba a hacer la burocracia judicial. Pero la burocracia judicial difícilmente iba a privar de la vida a los asaltantes, porque en este país no existe la pena de muerte. Entonces, lo que existe es esta compulsión vengativa. Yo acabo de escuchar hace un rato que en un sondeo que se realizó, no sé con qué metodología, 98% de las personas que hablaron de este asunto dicen que están de acuerdo con lo que este hombre hizo. Lo ven como un héroe. Como un héroe anónimo, un héroe que no solamente mató a los hombres estos, a diferencia de aquel otro que se saltó en Aguascalientes, una casa, y las señoras de la casa lo mataron a sartenazos, lo mataron a golpes. Y ya las dejaron en libertad porque hubo defensa propia. Estaban en su casa, el tipo penetró a la casa, lo mataron cuando estaba tratando de escapar. Pero lo que estamos viendo es que estamos viviendo en una sociedad exacerbada en la que mujeres de su casa matan a un tipo a sartenazos o a golpes. Un mesero la emprende a puñetazos contra una mujer en condiciones francamente alevosas y ventajosas por la propia corpulencia. La sociedad le aplaude a un tirador experto que abate a cuatro asaltantes en un país en donde tenemos al año más de 80 linchamientos, frente a los cuales nunca se puede hacer la justicia que debería ser la consecuencia de un crimen que se comete a la luz pública y a la vista de todos. Entonces, estamos regresando a qué caminos de barbarie? Pues a estos, a estos en donde solamente nos puede salvar. Barbarie sin cargo de conciencia. No, y con aplauso. Y con aplauso. Con alegría. Con alegría. Con gozo, con se lo merecen. ¿Quién les manda? Ese sondeo al que te refieres no tiene ninguna metodología, simplemente es una pregunta al aire para quien quiera contestarla mediante un clic, quienes acceden a las redes, etcétera. Y la hicimos nosotros en josecárdenas.com, simplemente como una pregunta, como te la puede hacer a ti a cualquier persona. Y la gente, efectivamente, 98, 99% de la gente dijo que era un héroe. Y solamente dos, un villano. Y ya hay convocatorias para defiéndete, defiéndete por un México sin ladrones, por un México sin asesinos. O sea, asesina para que no tengamos un país de asesinos. Está peligroso. Alarmante, preocupante, serio. Y el senador propone que todos nos armemos.